¡Ay, qué bonito se ve! ¡Ay! Me cayó, me está cayendo hielito finito en la cara. Como voy caminando, entonces me están pegando. Y el hielito finito me arroja. Siente como que me están espinando a uno. Está frío. Miren. Demasiado. Está cayendo, miren. Si se pide donde me observa bien el video, se ve de hielito ese. Saludos hasta acá acabar mi video. Déjame un like si le pareció bonito. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Bye!